¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Yukari Mercado, estudiante de CCH en Aucalpan y curso del quinto semestre en nuestro colegio. Hoy quiero hacerte una invitación. Sí, así que estás viendo este video y formas parte de nuestra comunidad de CCHERA, aquí te unes a este nuevo proyecto llamado Pulso TV, en el cual podrás elegir una de las siguientes categorías y pertenecer a nuestro canal de YouTube. Como primer categoría tenemos a la conducción, que consiste en dar noticias sobre lo más relevante que pasa en nuestro plantel, al igual que realizar entrevistas a exalumnos, profesores, directivos e inclusive autoridades mayores. Para que puedas formar parte de esta categoría, solo necesitas tres sencillos requisitos. Facilidad de palabra, creatividad de ingenio y por último, ser innovador, dinámico y auténtico. ¿Qué onda chicos? Soy David Guzmán, estudiante de último año y formo parte de un proyectazo llamado Pulso TV, donde podrás desenvolverte en un lugar lleno de arte y amor hacia el estudio. Si quieres poner en práctica tus conocimientos de producción y animación, este es tu lugar en la categoría de animación y producción. Así que anímate, que aquí te esperamos. Hola, soy Sofía Escalera, estudiante de tercer semestre y formo parte del equipo Pulso TV, en la categoría de investigación. Y te estamos buscando a ti, con esa pasión que nos caracteriza a los heceacheros y heceacheras. Y ese gusto tan particular por indagar en temas como noticias, cultura, música, deportes, diversidad, política, contenido social y por supuesto, ciencias y humanidades. Además de todos los temas que sabemos que con tu gran creatividad podremos abordar. Lo importante es que te atrevas y contemos con tu participación. El momento es ahora. ¡Haz lo tuyo! Y si lo tuyo no entra en las categorías anteriores, también tenemos el equipo de redacción, en el cual tendrás la grandiosa oportunidad de desarrollar tus habilidades creativas al escribir y realizar guiones. Solo tienes que tener conocimiento del lenguaje, la sintaxis, la gramática, así que anímate y únete a nosotros. Si te gustaría pertenecer a este gran equipo, te invito a que redactes una carta en la cual nos especifiques tu número de cuenta, tu nombre completo, el semestre que cursas, por supuesto, a qué categoría quieres pertenecer y el motivo por el cual quieres participar. Finalmente, en nombre de Pulso TV te doy las gracias, espero conocerte muy pronto y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.